A las 12 y 31 queremos decirles que Benoit Audífonos encuentra la mejor solución para la pérdida auditiva en la calle Dodera 515, esquina Ledesma, aquí en la ciudad de Maldonado. Benoit Audífonos, grupo francés con más de 30 años de trayectoria en Europa, ofrece un servicio integral para su audición por cuatro años. Estudios auditivos y consulta sin costo, teléfono 42230255, benoitaudifonos.com.ui, no dude en consultar. Nada más hasta que hemos llegado, culminamos una nueva semana de trabajo junto a ustedes, agradeciéndoles como siempre por la fidelidad, por la compañía, por el apoyo, por esa crítica que constructivamente, con respeto y tolerancia, nos hace crecer, ampliar los conceptos, los pensamientos, y de alguna manera también empatizar con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre allí. Les deseo un excelente fin de semana, que lo puedan disfrutar mucho, ojalá que acompañe el tiempo. Y la recomendación, como siempre, es que se sigan cuidando. Que pasen muy bien. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!